Ese plomo lo cargaba el diablo, total, eh, escúchame, le he metido un tiro y le he desconfigurado los gráficos a Play 1 Me ha asustado y ya no sé por dónde se supone que he venido, voy a ir por aquí porque supuestamente la marca me dice que es por aquí Una viñeta, ¿dónde hay una viñeta? Se me ha desconfigurado ¿Dentro de la cueva? Ah, pero por favor Miguel de Liz es la hostia Ah, vale, ahí dentro, eh, vale, vale, joder, que pensaba que hicías en el directo y digo, no me jodas que he hecho algo Aquí es, vale Ahora, el árbol roto Te puedes ir a la putísima mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo llevo viendo desde hace muchísimo tiempo y... Y se merece más de lo que tiene La verdad, se merece bastante más En aspectos números, digo No sé cuántos números, cuántas visitas, porque ahora mismo en YouTube los suscriptores están igual Lo único importante es las visitas Y... Sinceramente Yo cuando lo veía no tenía tampoco demasiado, ¿sabes? Dije, tío O sea, hablas de cosas Porque... Vale, sí, me puedes decir Es que habla de cosas que no son muy mainstream Ha hablado de cosas De bastantes, además Por eso me hace raro que un contenido tan... Tan bueno Haya recibido tan poco Cincuenta y cinco ¿Y dónde con? Estoy inventando Esto no existe Menos de cincuenta y cinco Menos de cincuenta y cinco son los padres ¿Qué es? 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 aquí claro es que si tuviese una media de 170k para arriba da para bastante porque delis que tenía patria o no algo es que no me acuerdo porque antes sí que me salía un montón de sus vídeos pero me dejaron de salir porque en youtube a día de hoy o haces promos o haces patrón una de dos porque con menos de 170 por vídeo y si y si hiciese muchísimos vídeos en españa no vives en españa no vives a menos que lo acompañes con otras redes porque por ejemplo lo puedes acompañar con hacer streaming con o con cosas así pero si no no puedes como ¿Como? ¿Vos está como mola? Está guapo ¡Gira, Eduard! ¡Que por aquí no es! ¡Que por aquí no es! Pues... Hostia, está guapo Hay que decir que el cambio que hizo de emotes le salió bien En plan de estética, digo Que esto hace muchísimo Pero... Hay que decir que también me enseñaste a los antiguos Nosotros también estamos haciendo una transición Estamos haciendo una transición Poquito a poco Te voy a engañar Estoy por ca... No, eso es una cañonera Cañonera... ¡Uy! ¡Hola, Bergantín! Todo cañonera Ah, por cierto Estelian El tema del audio se va a ir modificando estos días ¿Vale? O sea, al final El que más convenzca Y el que... Más ayude ¿Qué pasa? Eso está bien Que gracioso Porque todos mis emotes normalmente Refieren concretamente a una emoción Voy a estornudar Lo tengo ahí Ah, bueno, sí Claro Los estornudos ahora Ningún estornudo O sea, puede estornudar aquí Y no voy a dejar sordos Agradecer eso también Y ahora que podría estornudar fuerte Me sale un... ¡Achí! Creo que los hemos perdido Sí, muchas gracias Claro Es que Sí que es cierto Que conmigo es más fácil trabajar Porque Mi personalidad es O estoy muy tranquilo O de repente Me convierto en Un bicho De fuego Y Saturación Bueno, ahora no saturo El audio Pero antes sí ¡Hostia, minas! ¡Fuego! No se acercan Vale Eh... Eh... Tres, tres Tres, tres Tres, tres, tres Dos cosos Y una piedra Parece Aquí no hay nada ¡Aquí no hay nada que... 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 Ahora tienes el total, eh, en plan Oye, pero... ¡Eh! Que todavía técnicamente no hemos llegado a la Odisei ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Que luego... Va a ser gracioso también Porque vamos a ver la evolución De cuando empezó el rollo RPG Con los... Con el Unity Y demás ¡Lobo! ¿De qué estás hablando? Coño, ayer es cuando empezaron las estadísticas Reales, en plan Cuando un arma realmente importaba Porque en este Podías comprar distintas armas Pero no importaba nada ¿Cómo se hace? ¿Y cómo lo lograste? ¿Me lo puedo pasar en... Eh... En privado? Porque a lo mejor Eh... Sé cómo pasarlo a Nightbot Es que a Nightbot ya le... Es que a Nightbot Yo ya le tengo cariño Ya, ya es cariño lo que le tengo a Nightbot Es un amor que no entenderías ¿Cuánto tiempo llevan a Nightbot ya con... Con nosotros? Varios años ya ¿Dónde está el come mierda este, tío? No te muevas Ni lo intentes, basura Vuelve aquí, ahora No corras, que es peor No sé cómo ha funcionado esto Va a ser ese, ¿verdad? No Oh, no Pero No, mientras que me... Más o menos me pases Es que el tema de Nightbot Como... Cuando me quedé solo en la... En el tema de... De... Administración y tal Estuve estudiando un poquito Cómo funciona el tema de los comandos y tal Entonces aprendí un montón de cosas Solo que no llegué a... A hacer muchas ¿Por qué? No Los animales siempre No, no quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso Yo creo que me ha asustado más por animalitos que por bichos gordos En todo lo que llamamos de juegos en general Vale Venite Y morite Ahora también te digo Hacer los mapas En plan que el juego me permita hacer el mapa prácticamente entero Sin hacer la campaña Hasta cierto punto me alegra, tío Porque luego es un coñazo Nunca os ha pasado de que queréis completar algo Pero como ya te ha pasado lo principal Oye, a lo mejor A lo mejor no por completo Pero casi entero Dices Qué coñazo, tío En este juego es súper fácil O sea También un poco la gracia Este tipo de juegos Yo creo que Si fuesen juegos difíciles Perderían totalmente el sentido Rollo Hay retos Pero no son obligatorios Si los quieres hacer los haces Y si no, no A mí me pasa mucho, tío Que a mí como Como me siento obligado a hacer algo No lo hago Me pasa mucho, eh Como me sienta Como me digas Hace esto Es que no lo hago Es como Joder, polla Fuera Picho Estoy buscando dos palos gordos y largos Para meterme justo en el centro Mira Justo dos palos gordos y largos Para meterme justo en el centro Rara elección de palabras No No sé a qué te refieres Ha sido una elección de palabras Totalmente normal 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-4-4 Te ríes cada vez que disparas a una bombilla se enfada y maldita En plan disparas varias luces a quitar